¡Bienvenidos a Sr. Reddit! Era 1995, tenía 18 años, todavía vivía con mis padres y caminaba a casa desde la casa de un amigo a eso de las 2 de la mañana en pleno verano. Solo vivía 5 o 6 cuadras de distancia, no suelen haber muchos carros en esa calle. Pero esa noche estaba a mitad del camino, cuando pasó una camioneta con dos tipos en la cabina y dos tipos en la parte trasera. Inmediatamente y por puro instinto, sentí que estaba en peligro. Vi a la camioneta doblar la esquina e inmediatamente me escondí detrás de los arbustos más cercanos que pude encontrar. Eran muchos arbustos, me metí en ellos y me quedé escondido y acurrucado debajo. Vi que la camioneta vino hasta donde yo estaba, conduciendo muy lentamente por la calle. Cuando llegó al lugar donde yo estaba escondido, escuché a uno de los tipos decir, ¿a dónde diablo se fue? Y el otro respondió, ni puta idea. Siguieron conduciendo lento y no los volví a ver. Me quedé escondido e inmóvil durante unos 15 minutos antes de ponerme a correr hasta mi casa. Estoy seguro de que me habrían atacado si me hubieran encontrado. Esto también me recuerda a cuando tenía 18 años. Tenía un amigo que acababa de conocer como un tipo extraño. No tenía familia en la ciudad, así que una vez que conoció a mi grupo de amigos, simplemente nos siguió a todas partes. Era una de esas personas que era el blanco perfecto para abusadores y matones. Yo vivía en el barrio de Los Ángeles. Caminamos sobre un paso elevado y un auto lleno de cholos, así se les llama a los pandilleros latinos en los Estados Unidos, pasó por la calle lentamente en dirección opuesta. Los cholos nos miraron. Tan pronto como pasó el auto, mi amigo dijo, escondámonos debajo de ese puente. Le hicimos caso. Nos escondimos en la oscuridad debajo del puente. Y solo unos segundos después, el auto lleno de cholos bajó lentamente por donde asumieron que íbamos a caminar. Pudimos verlos mirando a todas partes, conduciendo lentamente, preguntándose dónde demonios estábamos. Tan pronto como se fueron de la calle, salimos y nos fuimos corriendo de regreso a mi casa. Comenzó como un resentimiento cuando sentí que algo andaba mal con el novio de mi mamá. Una vez que me sentí de esa manera, comencé a notar las banderas rojas. El primero fue la forma en que mi perro reaccionó ante él. Incluso hasta el día de hoy, él es la única persona que a mi perro no le gustaba. Creo que probablemente lo pateó cuando no estábamos cerca. La siguiente bandera roja que noté, fue que cada vez que sus hijas venían, de 6 y 8 años, rara vez querían pasar tiempo con su propio padre y preferían estar con mi mamá. Se sentía como si estuvieran tratando de evitarlo. Le dije mis preocupaciones a mi mamá, y ella también comenzó a notar las banderas rojas y rompió con él. Unos meses después, un investigador se puso en contacto con mi mamá. Resulta que su ex novio había sido atrapado a punto de violar a la pequeña hija de su nueva novia. Querían obtener una declaración de mi mamá. Me alegro mucho de que lo hayan atrapado. Está en prisión y se quedará allí durante mucho tiempo. Cuando era joven, mi esposo y yo vivíamos en una base militar. En ese momento, la base estaba abierta de par en par, y muchos lugareños la usaban como un atajo de una ciudad a otra. La base también tenía periódicos gratuitos disponibles en muchos lugares. Una semana, el periódico dijo que los ingenieros de instalaciones, los que hacían el mantenimiento de la base, iban a comenzar a instalar ventiladores de ático en nuestras casas. Efectivamente, alguien golpeó mi puerta más tarde en la semana, y anunció que estaba allí para instalar mi ventilador del ático. Inmediatamente sospeché. No era militar, era un hombre sucio, con barba descuidada y ropa manchada de pintura. Pero sobre todo, fue la reacción de mi perro. Candy era una mezcla de Husky y Shepard, por lo que no era un perro pequeño. Se interpuso entre él y yo lo mejor que pudo. Se le erizaron los pelos de punta y gruñía. Era ese profundo gruñido en el pecho que se siente más de lo que se oye. Inmediatamente, le pedí ver una orden de trabajo y una identificación. Me respondió, no necesito ninguna maldita orden de trabajo. E intentó abrir la puerta. Era una puerta con barras, por lo que su brazo pudo entrar fácilmente. La puerta tenía un vestido simple para mantener a los niños pequeños y a los perros adentro. No a los hombres adultos. El hombre quitó el pestillo y cuando entró a la fuerza, Candy rugió y saltó para intentar morder su garganta. El hombre dio un salto hacia atrás y se fue corriendo. Agarré muy fuerte a Candy, la arrastré hacia adentro y cerré la puerta. Cerré las puertas con llave y llamé a la policía militar. Protegieron la calle durante un par de semanas y tomaron toda la información que pude darles, que no fue mucha. Nunca supe nada, por lo que probablemente nunca lo identificaron. Dos o tres semanas después, los verdaderos ingenieros de instalaciones vinieron en uniforme. Mostraron rápidamente sus órdenes de trabajo y sus identificaciones. Candy los miró y volvió a jugar con mi bebé. Estoy absolutamente segura de que Candy me salvó de un robo, quizá una violación y hasta un asesinato. Salí con un chico por tres años y medio. Se unió al ejército y unos meses después, una chica de su base hizo una publicación en Facebook sobre lo bien que la pasó el fin de semana. Lo etiquetó a él. Lo fastidié preguntando por esa mujer un par de veces, pero él se mostró muy serio en cuanto a que ella era solo una amiga. Hasta cinco meses después, cuando usó un meme para revelarme que la había dejado embarazada. Oh, maldita sea. Eso es tan jodido. ¿Puedes compartir el meme? Debe haber sido el meme del novio distraído. Yo era un estudiante de 20 años. Estaba en mi apartamento una noche. Estaba esperando al tipo del cable, así que cuando escuché un golpe en la puerta, simplemente la abrí. Vi a un hombre mayor que definitivamente no era el tipo del cable porque no tenía uniforme. Le pregunté qué quería. Dijo que andaba por los apartamentos, instalando alarmas de seguridad. Inmediatamente no confié en él. Le dije que era un mal momento y que mi compañera de cuarto estaba hablando por teléfono a larga distancia. Esto es de cuando hablar a larga distancia era muy caro con sus padres y estaba pasando por cosas muy personales. Ella no estaba allí, pero no quería que pensara que estaba sola. Me preguntó dónde estaba ella. Solo le cerré la puerta en la cara y le dije que no era un buen momento. Llamé a mi arrendador la mañana siguiente y le pregunté sobre la instalación de alarmas de seguridad. Mi arrendador no tenía ni idea de lo que estaba hablando y dijo que no la autorizó. Mujer, si alguna vez te encuentras en una situación en la que parece que estás sola, trata de convencer a la persona que te hace sentir incómoda de que no estás sola. En otra ocasión, cuando era joven y caminaba a casa en la oscuridad, dos hombres pararon su auto y comenzaron a decirme cosas muy sucias y pervertidas. Simplemente caminé hasta una casa cercana al azar, toqué la puerta y rápidamente se fueron. Somos mucho más vulnerables cuando estamos solas. Una cosa que me di cuenta de que ayuda mucho es tener un par de zapatos, obviamente masculinos. Todavía tengo un par de zapatos de mi hermano mayor, que usaba zapatos significativamente más grandes que yo y se destacaban bastante en el estante de zapatos porque los pintó con un aerosol raro. También se ven obviamente gastados. Cada vez que alguien viene a visitarme, veo que ven el estante de zapatos y notan ese par único de zapatos mucho más grandes. Nunca falla. Siempre les hace pensar que hay un hombre cerca. Lo sé porque varios trabajadores que vienen a instalar algo siempre terminan preguntando por ello. Hace unos años estaba saliendo con una chica que se fue de campamento con un amigo durante un par de semanas. No me importó en un comienzo porque confiaba en ella, pero eventualmente tuve el presentimiento de que me estaba engañando. Un día antes del día en que se suponía que iba a regresar, me llamó por teléfono y me dijo que quería romper la relación, lo cual fue bastante triste, ya que el día anterior salí de una cirugía cerebral de la que ella sabía, pero decidió romper conmigo para quedarse acampando con su amigo por más tiempo y dejarme solo en casa por mi cuenta. ¿Cómo fue la cirugía? Se murió. Solía trabajar en la sala de emergencias. Un hombre entró con un dolor desgarrador en el pecho que comenzó 30 minutos antes, después de que movió algo pesado en su oficina. Por puro instinto médico, sentí que iba a morir con solo mirarlo. Un terror inmenso y abrumador me invatió. Le hice el electrocardiograma y deseé que algo saliese mal para poder conseguirle una cama, pero su electrocardiograma fue perfecto, así que dijeron que no estaba tan mal. Se quedó esperando y 5 minutos después, sufrió un paro cardíaco en el piso de nuestra sala de espera. Pasamos 45 minutos intentando reanimarlo, pero no funcionó. Tenía una disección aórtica masiva. No había mucha esperanza. Esto fue hace casi 3 años y he visto de todo desde entonces, pero ese recuerdo todavía está grabado en mi mente y me duele saber que fui la última persona en hablar con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!